Presentamos, Entrevista Presentamos, Entrevista Que la inversión extranjera en Perú, para poner un ejemplo, tiene 9.500 millones de dólares aproximadamente en el año 2017 Que es nuestro vecino aquí abajito Efectivamente, y Colombia, Colombia más arriba tenemos en 11.200 millones de dólares ¿Y el Ecuador? Ecuador, 500 millones ¿Cuánto, perdón? 500, eso significa que no hemos hecho bien las cosas con respecto a la inversión extranjera Y ahora viene un veto parcial, o un alcance a ese veto que tiene que ser analizado nuevamente por la Comisión Emitirse el informe y luego pasar a un análisis directo por parte del Pleno de la Asamblea Nacional Este último alcance al veto tiene que ver con el arbitraje internacional ¿Fundamental? Yo creo que en este momento lo que requerimos es generación de empleo, producción, desarrollo, futuro, avance Y eso no lo íbamos a lograr condicionando a las reglas macroeconómicas que había planteado el gobierno anterior En tener que someter a la inversión extranjera únicamente a la jurisdicción ecuatoriana para el tema de los arbitrajes Porque ninguno le va a poner un dólar Yo siento a veces en términos metafóricos, Javier Que cuando viene el inversionista y sobrevuela América Latina Y piensa en dónde poner un dólar Siempre se va pasando del Ecuador porque hemos tenido un infierno fiscal 18 reformas tributarias en los 10 años del correísmo Es decir, cada 8 meses aproximadamente nos cambiaban las reglas de juego Hemos tenido una lamentable situación de un ataque a todo lo que significa inversión Hoy creo que la nueva ley, que tiene tres elementos fundamentales El primero, remisión de los impuestos y multas para poder dar una oxigenación al sector privado Y a su vez recuperar recursos inmediatos líquidos que le permita al Estado accionar en el ámbito público Segundo, un capítulo de incentivos tributarios que también hemos aportado, hemos apoyado Hemos hablado, por ejemplo, para mi provincia de la SUA y para mi ciudad de Cuenca El tema relacionado con el ISE, con el impuesto al consumo especial para las cocinas de gas Hay que comprender que el 70% aproximadamente de la producción de línea blanca Está en nuestra provincia de la SUA y está en la ciudad de Cuenca Y eso, con ese impuesto generado en la asamblea anterior Se habrían perdido no menos de 2 mil empleos Hoy, esta eliminación del ISE, del impuesto al consumo especial ¿Qué es una barbaridad? ¿Qué consumo especial puede ser una cocina de gas? Que la gente pobre quiere cocinar con gas, no quiere cambiar el sistema de inducción Ese impuesto que generó tanto desempleo, hoy podría proyectar la generación de no menos de 3 mil fuentes de empleo Son cosas tan fundamentales, asambleístas, que a veces uno no termina de entender por qué no se aplicaron en su momento Porque tenían un concepto dogmático de atacar el sector privado para no permitir su desarrollo Tener una cooptación de la economía de control y de regulación La regulación es positivo desde la perspectiva pública Pero no el control absoluto de la economía porque vea los resultados Termina teniendo caída del empleo, un desempleo galopante Y que ahora ha sido además replicado por el propio gobierno Porque no ha existido una política económica que redireccione hacia el empleo Que es la mejor política social Y yo le decía a Javier, los tres ámbitos en los que nos hemos manejado Remisión de impuestos y multas Eso es dinero directo a la vena, como se dice para el Estado Que necesita billete en este momento, 700, 800 millones de dólares Solo el capital, dejando los intereses para la remisión como tal Si es un poco más, se hablaba de 1.200 millones de dólares Que podría en un periodo de 90 días Tener una inyección directa para la inversión pública Y a la par, Javier, y a la par Tener la posibilidad de oxigenar aquel sector privado Que fue, perdone la expresión, ahorcado durante la época correísta Y esto le permita una reinversión también desde el sector privado Para confianza en el Ecuador Es un círculo virtuoso lo que se tiene que dar en una economía Eso no lo puede, nadie lo puede negar O sea, es una cuestión de lógica nada más Eso es lo que ha funcionado en el mundo En el momento en que usted tiene a un gobierno Que ataca permanentemente al sector privado Por conceptos ideológicos o dogmáticos Usted no va a tener un desarrollo económico en el Ecuador Va a tener carencia de empleo Va a tener un crecimiento del desempleo El subempleo Y la precariedad del sistema productivo Y hoy en día tenemos un accionar diferente A eso se suma también Obviamente los incentivos tributarios Que mencionamos hace un momento El tema del incentivo al agro El incentivo a las cocinas de gas En fin, varios incentivos tributarios Que le va a permitir también oxigenarse al sector privado Y ser un motor de apoyo a la economía Pero hay un elemento fundamental Que son las reglas macrofiscales Aquellas en las que no nos hemos puesto de acuerdo todos Yo creo que ahí existe un tema que habrá que analizarlo Por eso es que el veto Se espera que se pueda generar una votación al interior del pleno En tres capítulos Uno, el capítulo del allanamiento a lo que ha vetado el presidente Que creo que nosotros estamos de acuerdo En más allá del 85% del veto parcial que ha planteado el presidente Incluyendo sus alcances ¿Y el otro porcentaje? El otro está vinculado a dos capítulos adicionales Quienes nos ratificamos En aquellas propuestas iniciales de la Asamblea Nacional Que le mencioné hace un momento a alguna de ellas Del tema del ICE, por ejemplo En donde ratificamos nuestra postura como asambleístas El tema de las prórrogas y plazos Para que los industriales y el sector productivo Puedan entregar el capital que mencionaba usted hace un rato Con inyección a la vena económica Y el tercero, aquellos que estamos en desacuerdo unos bloques y otros El tema de las reglas macroeconómicas Que tiene que ver fundamentalmente con el endeudamiento público Nosotros en la bancada de Creo No pensamos, Javier, que debemos darle carta abierta A un gobierno para que pueda endeudarnos Más bien por el contrario Creemos que debería generarse un plan de convergencia Un plan de convergencia que nos conduzca En un plazo no más allá de tres años A recuperar ese monto del 40% de endeudamiento sobre el PIB ¿Y por qué esto es fundamental? Porque el anterior gobierno se sobrepasó Y de largo Las obligaciones del Estado Según estudios independientes Bordean los 90 mil millones de dólares Y según el propio Ministerio de Finanzas Estaría bordeando el 57% Es decir, casi casi 60 mil millones de dólares Eso es perverso para la historia Eso es perverso para nuestras futuras generaciones La historia está escrita y el pueblo juzgará ¿Quién nos dejó endeudados sobre este tema? El país lo ha juzgado El país ha entendido la Contraloría Perdón Javier, no le escucho El tiempo va pasando y entonces la historia va a quedar escrita ahí No, yo no creo que nosotros hemos dejado de lado Las responsabilidades políticas y penales No, 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 obviamente Lo que hay que hacer es que la Contraloría Acentúe su análisis y los estudios pertinentes Y luego, cuando tengamos informes Porque así determina la procedibilidad jurídica en el país Que requerimos un informe de Contraloría Para que luego sea la Fiscalía General del Estado Quien determine las responsabilidades en el ámbito penal Y en estas claro que le existe Porque se ha vulnerado el Código Orgánico Monetario Se ha vulnerado la Constitución de la República Se ha generado y se ha manejado con dolo La administración de la deuda pública Dejando a nuestros hijos, nuestros nietos Con un endeudamiento perverso Por eso le decía que el tema de las reglas macrofiscales En el marco del veto parcial del gobierno del presidente Moreno Son temas que lo discutimos Yo no creo, ni cree mi bloque Que eso debería quedar a discusión de un reglamento Eso debería haber quedado claro En la ley de fomento productivo Lo cual no ha sido y obviamente nos llevará a abstenernos Me quedan 30 segundos y quiero saber Porque aquí estuvo el señor Lazo Y me dijo que usted era posible candidato a la alcaldía de Cuenca ¿Es cierto? Para mí es un honor servirle a la ciudad de Cuenca Que es algo que no lo he descartado Pero hoy en este momento me encuentro legislando Por el país y por mi provincia Veremos qué pasa en el transcurso de los meses o de los días Gracias, asambleista Gracias a usted Una buena mañana Muy amable 7 de la mañana, 33 minutos Hacemos una pausa comercial Enseguida con Fernando Aguirre Regresamos Estará Fernando entrevistándolo al presidente del Partido Social Que estando en la provincia de Lazo Y analizaremos la situación política Y también las proyecciones electorales de ese partido en la región Ya volvemos 7 con 33 Gracias a todos 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 Gracias a todos